¿Qué es la defensoría del pueblo? Tiene competencia en temas de soberanía nacional. Nuestra posición, usted ha visto, tradicionalmente ha sido la siguiente. Somos los venezolanos los que debemos internamente resolver nuestras diferencias a través del diálogo. Nosotros consideramos que ese es el camino y no las amenazas. No las amenazas de un funcionario extranjero. Porque está amenazando al país de manera explícita, sin haber previamente compartido la amenaza o esa actitud con todos los Estados miembros. Sobre la participación de Venezuela en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, destacó que la defensoría... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!